Voy llegando a mi universidad porque nos vamos a ir de excursión Necesito ya acomodar mis cosas porque ya me están, o sea, no sé si a mí me están esperando, no creo, o sea, no soy tan importante Solamente vamos 18, creo, entonces somos poquitos Me voy a agarrar unos Kleenex porque yo siempre ando sufriendo del moco, siempre tengo muchos mocos Yo vivo con mocos, no sé si sea una situación que tendría que checar un doctor Y listo, vámonos, ay Diosito, nos bendiga y que no se me olvide nada y todo bien Ay, hace un montón de frío, pero bendito sea Dios, tengo a ese ser mágico y especial que se llama mamá Bueno, no, no se llama mamá, pero que me dijo, llévate una cobija, te va a dar frío Somos más poquitos de lo que esperaba ¿Qué onda, qué onda, cómo están? Mi mamá me hizo pampita con queso y jamón, bendito sea Dios Ahorita ya hicimos una parada técnica en la gasolinera para ir al baño y ahí hay un oxo y afuerón Yo la verdad no quiero nada, no sé si ir nada más pues para echar coto en el oxo ¿Qué pasó? Había partes de un animal aquí y se acaban de recoger Ah, de un perro Ah, no manches, yo crucé por ahí O sea, pero era un perro No eran partes ya, sobrantes ¿Ya bajaron chicas? Sí, ya Ni cuenta de mí, creo que pasé al lado No, pues, bien padre Había partes de un perro ya desvivido ¡Hola! Ya estamos aquí en el oxo ¿Ya probaste los taquis azul? Güey, pero pecaron un montón No tienen chips más ¿No? No No Ah, ¿tiene que haber? No, no hay A ver Sí Bueno, digo, sí, sí, ya viste que no hay, pero pues está raro Sí, ¿no? No, no hay Hay doritos morados Lichetos morados Pero chips morados, no Hay unas donitas Ah, miren estas Son deliciosas Siento que está algo carito Pero me encantan Son de chocolate Digo, sí trae varias Y, o sea, no es que estén incomprables Pero dentro de las donitas De tipo oxo Sí, sí es lo más cariño Este, unas que son Vienen como en una bolsita blanca De chocolate Ajá, son deliciosas Moradas Sí, sí Justo esas Necesito llegar Ahí está Ahí están las chips moradas Ahí están Ya las compré Gente, todo mal No sé si quiero un helado O chance Sí, quizá uno como estos O una de las paletitas de Nesquik Me gustan Gracias ¿Qué tal está tu agua? ¿Está líquida? Está muy líquida ¿Cómo? ¿Cómo vas a comprar agua no líquida? ¿Nunca has comprado agua no líquida? No lo hagas No te lo recomiendo Porque están viendo el lugar del perro desvivido Es Santi te comunica ¿Qué están desayunando? Canelitas aplastadas Vengo muy foránea Yo ya voy a comer mi quesadilla Ay, sí traigo quesadilla Sí, sí traigo quesadilla Ya llegamos, ya llegamos Aquí ya nos estamos bajando de la camionetita Y ahorita estamos en Polanco De hecho, está la tienda de Apple Donde grabaron el... O sea, como tal, no el comercial Pero donde muestran los celulares El nuevo iPhone 15 La tienda de Apple Que está allá Porque no hay muchas Creo que nada más hay dos tiendas de Apple O sea, de Apple, Apple Aquí en México Y están aquí en la ciudad Y una de esas está allá A ver si ahorita podemos ir Porque me encanta esa Ahorita nuestro profesor nos dijo Que hay una cafetería de Hello Kitty aquí arriba Entonces vamos a ir a verla Porque supuestamente es como que así toda temática Y te dan la comida así como de Hello Kitty Vamos a verla No, o sea, no sabemos bien dónde queda Vamos a preguntar Miren, no le puedo hacer mucho zoom Pero está ahí Ahorita vamos a ir para allá Hey, miren, miren, miren Ya llegamos Esta es la cafetería de Hello Kitty Se ve... Se ve padre, ¿eh? O sea, si te gusta Hello Kitty Y te gusta como que todo este estilo Y diseño como rosa Este cute y así Yo creo que este lugar está padre Para tomarte fotos en Instagram O algo así, ¿no? Por cierto, si todavía no me siguen en Instagram Miren No los obligo Pero les recomiendo Les doy la recomendación de seguirme Estoy en todas las redes Como arroba, santigirrey Por si quieren ir Ahí los espero Miren, ahorita ya estamos en la cafetería de Hello Kitty Y está súper cool Está todo decorado así con rosas Todo, todo obvio Rosa, rosa, rosa Así que si te gusta este estilo cutie Está muy cool Y aquí hay un Hello Kitty enorme Aparte de que los postres Tienen como que todos estos diseños Y por ejemplo Están aquí estos cupcakes Con las cabecitas de chocolate De Hello Kitty También están estos cake pops Ya, nos vamos a sentar acá Y vamos a ver cómo le dimos Una de uva Una de uva Una de uva Miren qué loco Hay un pan muerto de Hello Kitty Eso sí yo nunca lo había visto, ¿eh? Aquí todos estamos conscientes De que la cámara come primero Y somos comunicólogos Está rico Se ve mucho más a café de lo que esperaba Está bonito Ya estamos aquí por entrar al museo Pero tenemos que tomarnos Nuestro frappé de Hello Kitty rapidísimo Porque no nos lo van a dejar pasar Bueno, acabamos de salir del Museo Sumaya Hice un video específicamente del museo Porque hay muchas cosas que ver Si quieren verlo Está en el canal O sea, no sé si lo voy a subir Este antes o después Pero en cualquier caso Va a aparecer justo aquí Si es que ya lo subí Y si no, pues bueno Aparecerá más adelante Y estén al pendiente Si se pueden suscribir al canal Para que así no se pierdan Todos los videos Pues les puede llegar la notificación Si activan la campanita de suscripción Ya salimos del museo Y ahorita vamos a ir a 1TV Y a Claro Video Y a Claro Sports Ese es uno de los motivos principales De este viaje Como tal Conocer Claro Sports Claro Video 1TV Qué buen elevador Márcale 4 3 2 1 Correle dentro de la vida Apaga la luz Les voy a mover Porque aún no tenemos A Pumas en la casa Un momento de la casa Nosotros Gracias a toda la gente Que nos está acompañando Y también A Lanagua Puebla Que está presente Aquí en el estudio De Deportes en Claro Para darles un abrazo Y ojalá que se la pasen Muy bien en esta visita A Claro Sports Y nosotros Con mucha información deportiva Todo este armado De Foro de Estudio Él es el diseñador Creador El ingeniero travesivo Todo esto Tengo que tener un diseño No todos los foros Oligo Y hasta el lado de ella Hay que tener esa ventana Y a la cara del ingeniero Pero venido Luis Una nota más Y voy al enlace Es cámara 1 A ver Gracias 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 50 segundos 40, 30, 10, 15, 5, 4 Gracias ¡Qué cuida! ¡Qué cuida! ¡Qué cuida! Ahorita estamos donde están transmitiendo Y miren, ahí está el switcher Ahí está, o sea, se están checando las cámaras justo De lo que se está grabando allá Allá lo están grabando Y acá estamos justo donde lo están Pues, o sea, como que cambiando las cámaras y así Ahorita nos acaban de explicar Que hay un delay de 8 segundos O sea, tarda 8 segundos En subir la señal de aquí Al satélite Y entonces, si cualquier cosa llega a pasar algo Así como que algún accidente O algo que no tendría que salir Tienen 8 segundos Para arreglarlo Antes de que llegue a la señal Esas computadoras Tienen 70 terabytes Eso es un montón de informe O sea, de espacio Oigan, me están diciendo Que ahorita que salimos de la cabina De grabación Una chava dijo Oigan, creo que conozco a ese chavo Creo que me reconocieron de TikTok En UNO TV me reconocieron Bueno, ya estamos saliendo de UNO TV La verdad, estamos súper padres Fueron súper amables Porque nos dejaron grabar en todos lados Nos pusieron los audífonos Para poder ir, o sea Escuchando lo que decían en las cámaras Me encantó, estuvo muy padre Bueno, ahorita ya llegamos a Antara Y miren esto En las fuentes está lleno de estos patitos Pero nada más lo hemos visto acá También lo hemos visto en Puebla Y son como, este Catrinas Catrines Está bien loco Nada más Porfa, si algún día ven Unas de estas fuentes No se lleven los patitos No hay mesas Es que sí está atascado Atascado todo Pero miren Misa y yo Como que queremos comida china Pero vamos a ver Para ver Si todos comemos en el mismo lugar O si cada quien se pide lo suyo Porque pues como no hay mesas Ya veremos dónde En el piso Es buen lugar el piso ¿Por qué no? ¿Por qué no? Sí Ya quiero comer No, ya vamos a comer Ya consiguieron mesa A ver, vamos, vamos A ver, hay que ver si encontramos otra Porque si ahí no vamos a caber todos Se me está acabando la batería de la cámara Pero creo que ya grabé suficiente Para los dos vlogs Porque, o sea Sí, ando chambeando Creo que acabamos de encontrar otra Que nadie nos la quite Es esa Es esa de ahí Eh... Se consiguió Seguro Seguro Nadie nos quita de aquí Y say a lo que quieres la comida No le importa si come en el suelo o parada Vamos a Panda Express O al de allá No, pues panda No, es que yo tengo mucho antojo de panda Desde hace rato Dices que es bueno No, yo nunca he probado el panda ¿No? No Es muy famoso allá en el USA Bueno, ya pedimos nuestra comida Es estas como costillitas Este, con la salsita agriulce El pollo que viene a la naranja Arroz Y pasta Pues bueno, yo creo que aquí ya termina el video Porque me queda 2% de batería Pero muchas gracias por haber visto Recuerden suscribirse Dar like Comentar Compartir Y pues bueno Seguir viendo todos los videos Para que Santi pueda monetizar Y tenga con que comprarse comida Así que Muchas gracias Cuídense Bye A gozar mi gente Ay que rico A gozar mi gente 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 A gozar mi gente